Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más después de mucho tiempo. En el video de hoy voy a hacer una especie de get ready with me o alístate conmigo porque ahorita voy para el concierto de Elvety, Elvety, Elvety. Entonces, como no hacía video hace mucho tiempo, decidí hacer este video, hacerlo como un poco más hablado, como, no sé, como más fluidito, como más contándonos cositas y me voy a ir maquillando para que ustedes vean cómo me voy a ir maquillada a este concierto. Y al final voy a ver si puedo grabar en el concierto y hacer como una especie de vlog al final y llevarlos conmigo. Entonces, como este podría ser un video muy largo, vamos a comenzar. Bueno, primero me voy a recoger mi pelo porque me molesta mucho tener el pelo así en la cara. Y pues me voy a quitar mis gafas. Ya no veo nada. Pero más tarde me voy a estar poniendo mis lentes. Y lo que voy a hacer es que voy a empezar a ponerme un primer. Y les voy a ir contando. La razón por la que había dejado de grabar es porque resulta que... Bueno, una de las razones, porque fueron varias razones. Una de las razones es que se me había puesto la piel terrible, la piel me estaba haciendo una mala jugada. Me salió un acné en toda esta parte, un acné como tipo... Este... ¿Cómo se dice? Hormonal. Entonces, la dermatóloga me recomendó, entre muchas cosas, como no maquillarme tanto. Y pues nada de eso hice. Fueron como un tiempo en el que dejé así mi carita sin maquillar. Igual no siempre me maquillo mucho. Pero pues esta vez como que dije... Ay, no, ahora sí, nada, nada, nada. Y pues no me estuve maquillando mucho. Por otro lado, pues no les acababa el tiempo. Porque, bueno, independientemente, pues puedo hacer videos de otra cosa que no sea maquillaje. Pero pues no les acababa tiempo. Estaba como con flojera. Y realmente me sentía como un poco insegura. Es difícil estar frente a la cámara. En estos momentos, de hecho, estoy como así con nervios. Pero bueno. Ahora lo que voy a hacer es que me voy a poner una base. Esta base es mi favorita. Yo tengo la piel muy seca. Entonces esta base me ayuda mucho. Y me la voy a poner así en toda mi cara. En este momento no tengo espejo. Entonces solo me estoy viendo como en la pantalla de la cámara. Pero ya voy a sacar mi espejito para ver cómo va quedando esto. Y es una base bastante, bastante suave. Como les digo, si ustedes tienen la piel seca, esta es una base muy, muy chévere. Y me voy a poner un poquito más. Lo voy a esparcir con mi mano. Y luego, como para que la textura quede más bonito, voy a tomar esto y lo voy a humedecer. Y ya. Entonces, ahora voy a ir haciendo. Bueno, como les venía diciendo, pues no he grabado por eso que les dije, por la piel, por qué me va a perecer, por inseguridades. Pero entonces, lo que pasó fue que, este, también vi como que muchos de ustedes escribían como, ay, me encantan tus videos, me encanta lo que haces, me encanta. Y yo me ponía a pensar y yo, ay, hay gente que le gusta lo que hago. Entonces, pues, una de las razones por las que decidí, bueno, voy a decir, volver a grabar es como, pues que a la gente les gusta, a ustedes les gusta lo que hago. Si les parece chévere, me piden más videos, entonces, pues, no voy a decidir volver a grabar. Si quisiera hacerlo como con más frecuencia. Pero, pues, este, bueno, a medida que se le va sacando el tiepito, pues lo iré haciendo. Entonces, pues nada, les quiero agradecer a las personas que ven mis videos y que les gusta lo que hago, porque, pues, es una motivación realmente, realmente volví a hacer, y es este video por eso, porque es una motivación así como súper bonita que, que nada, que a gente, que a todos ustedes, que a las chicas, a los chicos les guste lo que hacen. Bueno, ya. Este, me voy a poner el corrector, ahí va a usar. Y voy a estar usando este, que es buenísimo, también es excelente, me encanta. Y, claro, es que lo saco y lo pongo así en el dedo y me lo voy poniendo como de cara, porque esta esponjita como que es lo único que no me gusta. Pero, ay, fuck. Me había dejado el micrófono por ahí al tirado. Espero que haya quedado algo de audio. Y me lo voy a poner aquí. Y. Y lo voy a estar difuminando con la brochita. Les voy a, les voy a acercar un poquito más. ¿Mejor? Sí. Las cejas me las hice fuera de cámara. Este, he visto que hacen mucho las cejas fuera de cámara, pero lo entiendo porque es que, digamos que cuando uno se está haciendo las cejas, uno como que pone esto así, pues ustedes no van a ver, entonces. Pero bueno, ya me hice las cejas fuera de cámara. Y ahora voy a seguir este con las sombras, los ojos. Y, bueno, el día de hoy quiero hacerme algo darks. Normalmente me hago cosas más suaves, pero es un concierto, entonces, pues, me voy a hacer algo darks. Además que sé que a ustedes les gustan mucho los looks así como darks. Entonces, pues nada, vamos a, vamos a ver qué, qué nos va saliendo. Estoy aquí poniendo esta sombra clarita como para sellar el corrector que puse. No puse primer para sombras ni nada, solo corrector o la base. Este, este, y lo voy a poner en todo mi ojo. Bueno, les voy a contar un poco del concierto. Ay, tengo un pelo ahí. Les voy a contar un poco del concierto. Este es la primera vez que, que el Uveiti, el Uveiti, es difícil, es difícil de decir ese nombre. Esa onda. Este, es la primera vez que viene aquí a Colombia. Entonces, pues, no estaba segura si ir, o sea, estaba como, ay, será que sí, será que no voy a decir, será que sí. Este, pero dije, no, pues, o sea, me encanta. Entonces, pues, pues, pues tengo que ir. Y, este, ya los había escuchado una vez. Dos veces los escuché. Este, con la, con su alineación anterior. Y, los escuché justo cuando, cuando estaban en su momento como crítico, como que ya se iban a separar, como que ya se iban a distanciar. Entonces, pues, nada. Digamos que, pues, ya se notaba, ya se notaba esa fractura en la banda. Pero, igual, dieron un muy buen show. Entonces, pues, nada, ya sé que, sé que son chéveres. Me gusta esa banda. Además que me encanta como todos los instrumentos. Les cuento, a mí me encanta el fucking folk metal. A mí me encanta. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta. Pero, a mí, me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta mucho. Y, este. Pues, nada. Esa es una de las bandas que como que, cuando conocí el folk metal, este, empecé a escuchar. Entonces, pues, como no voy a ir. Y, nada, cuéntenme si a ustedes les gusta. ¿A ustedes les gusta el folk metal? ¿El fucking folk metal les gusta? Déjenme en la cajita de comentarios si les gusta. Si han ido. Porque ahorita sé que hicieron también gira por Latinoamérica. Entonces, sí, sí fueron. ¿Qué tal les pareció? Bueno, cuéntenme, cuéntenme que yo quiero saber. Entonces, pues, nada, así voy. Siempre como que marco ese tono de transición o un tono de transición. Independientemente si lo vaya a tapar ahorita con lo que me vaya a hacer. Oigan, mi mamá me acaba de mandar un mensaje diciendo de una noticia que, este, o si está en el hospital. Y, que está como malito, que está muy malito. Y todas estas semanas ha estado así como muy mal el hombre. Y yo, ay, no, novio mío, no te mueras. Ustedes no saben. O si es como, no sé, es como con el que empecé a escuchar metal. Entonces, es como, no sé. Da guayao, da guayao. La tristeza. Pero bueno, así es la vida. Voy a tomar un color bien oscuro. Este es un morado. Y, oigan, no sé. He visto unos maquillajes hermosos de una chica que se llama Fellbae. A propósito de todo el folk metal. Y hace unas cosas súper bonitas, así como bien, no sé, bien, bien tribales. Es bien, no sé, se ve muy, muy chévere. Estoy pensando de pronto en hacer algo así. Y entonces, para esto, ella como que, no sé, hace muchos looks muy chéveres. Y pone, se pone así los puntitos, que esos me encantan. Como puntitos, como cosas así, detalles muy, muy bonitos. Me encantan. Entonces, vamos a ver si me va saliendo algo así. Por ahora estoy como oscureciendo todo lo que tengo acá. Y sí, voy a poner todo, todo, todo oscuro en la, en todo el párpado. Y voy a ver que, como, con qué sigo. Y bueno, vean. Sí decidí hacerme como algo así. Como los que les digo que se hace esta chica. Este, entonces está arrastrando toda la sombra. Como en esta parte también. Estos tonos me encantan. Estos tonos así como, como morados, pero bien terrosos. Me parecen súper, súper linda. Y no sé si cerrármelo. O sea, no sé si ponérmelo. Y creo que la cagué. Porque debí hacerme primero esto en los ojos y después ponerme la base. Porque, vean. Es que, pues no se alcanza a ver. Pero aquí como que se me escurre horrible. Entonces, consejo. Siempre, realmente, siempre hago los ojos primero. Pero esta vez, no sé, quise como tener la piel así. Perfecta primero. Pero, sí. Les digo, es mejor siempre hacerse los ojos primero. Porque, pues nada. Uno se puede limpiar y se pone la base y listo. Mientras que ahorita toca quitarme esto. Y volver a poner base y... Y bueno, así fue lo que terminé haciendo. Como les dije, es un maquillaje bien dark. Pero creo que queda muy chévere para conciertos. ¿A ustedes qué les parece? Entonces, voy a terminar la piel, voy a marcar los contornos. Entonces, voy a tomar esta brochita y los voy a poner aquí. Este, quiero que se vea súper, súper marcado. ¿A ustedes qué maquillaje les gusta más? ¿Les gusta más así? O sea, como cosas así súper raras, súper dark, súper... No sé, oscuro, súper fuerte. O les gusta más como los maquillajes naturales, como más usables para el día a día. Cuéntenme, cuéntenme en la cajita de comentarios qué maquillajes les gustan más. Y qué maquillajes quisieran ver o qué cosas quisieran ver. Y... Pues nada, yo feliz de grabar. La verdad es que me gusta, me gusta grabar. Pero a veces me da... No sé, me da como fucking nervios y... Y me siento un poco insegura. Y me siento un poco insegura. Este... Porque no sé, o sea, no me gusta mi voz. O porque, ay, no, me vea así. Ay, ya saben, no es tonto. Entonces... Pues nada, déjenme saber en los comentarios y les... Y les procuro grabar más. Este... Me voy a dejar ahora así un poquito. Aquí, así. A mí me gusta. Se me hace que se ve chévere. Bueno, les quiero contar otra cosa. Y es que... Yo antes de tener este canal de maquillajes y de belleza y de... Bueno, como de estilos alternativos y todo eso. Antes tenía un canal de viajes. Porque me encanta viajar. Y me parecía muy chévere este como... Como bloguear y como... Como compartir mis viajes. Entonces, antes... Antes de este canal tenía un canal de viajes. De hecho, en este canal tengo dos o tres videos de viajes. Dos videos de viajes. Que son de la vida de Machu Picchu. Y otro... También en Perú. En... Huacaichina. 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 Este... Entonces... Pues nada. Otra cosa que quisiera hacer es hacer más videos de viajes. ¿A ustedes les gustaría? Cuéntenme. Fíganme si les gustaría videos de viajes. Porque este... Es algo que... Me encanta. Me encanta. O sea... Podría toda mi vida viajar. Pero sí. Y la verdad me siento como... Como... Como cómoda. Hablando de viajes también. Entonces, déjenme saber ahí... En... En la cajita de comentarios. Si les gustaría... Videos de viajes. Y pues cuando viajo. Como que... Hagan blog. Como que hagan. Ustedes también. Como... Hacer blog. Y bueno. Así quedó el maquillaje. Este... Voy a... Intentar grabar en el concierto. Bueno. Sí voy a grabar en el concierto. Este... Pero voy a grabar con la cámara del celular. Porque... No creo que me dejen entrar esta cámara. Eh... Y no me voy a arriesgar. Entonces... Pues porque no tengo permiso de fotógrafa. No tengo permiso de nada. Entonces... Pues no sé si... No me la dejen entrar. Y no me quiero arriesgar. Entonces... Si la imagen se va a ver un poco diferente. Este... Pues bueno. Es por eso. Así quedó el maquillaje. Está bien raro. Obviamente. Este... Está morado. Entonces parece que me hubieran pegado puños. Pero... Pues nada. Está bonito para un concierto. Está así... Bien dark. Díganme si ustedes lo usarían. Usarían un maquillaje así para el concierto. Este... Y ya. Entonces... Aquí los dejo. Y nos vemos ahorita. Bueno. Ya vamos saliendo. Este... Vean. Me oscurecí. Un poco más el maquillaje. Y ya se ve mucho mejor. Es que de repente cuando estaba grabando como que no veía lo que estaba haciendo. Pero entonces ya al final dije... Ah... Ok. Voy a arreglarle unos detalles. Y ya. Entonces le arreglé... Pues nada. Le hice unos detallitos. Como si... Como que lo oscurece un poco. Y ya. Entonces ya nos vemos en el concierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!